Buenas tardes a todos, es un placer estar esta vez en turno aquí en Astro ABC del INAO, el curso de astronomía para público en general, y platicarles de partículas cósmicas y rayos gamma, que son nuestra ventana por más de 100 años ya al universo extremo. Entonces si me permiten me voy a salir aquí de escena, les voy a empezar a platicar, porque tenemos varios temas que platicarles el día de hoy. Estos son los temas, vamos a empezar con el, cuando empieza el siglo XX, que es un momento de transformación para la física, en esos años, unos años muy emocionantes, y entre ellos está el descubrimiento de los rayos cósmicos. Después les hablaré un poco sobre la naturaleza de los rayos cósmicos, sobre las nuevas partículas, el descubrimiento de cómo está constituida la materia, a partir de rayos cósmicos en los años 30 y 40, detectores de rayos cósmicos. Luego el deambular de estas partículas por la galaxia, que de alguna forma pierden la memoria de dónde vienen, y nos llegan un poco de todos lados. Entonces tenemos que utilizar otra herramienta para saber dónde se producen estas partículas cósmicas, y esos son los rayos gamma. Los rayos gamma viajan en línea recta, y los rayos gamma de muy alta energía son producidos por rayos cósmicos. Después rápidamente les platicaremos cómo usamos aquí en México agua para observar el cosmos, y un poquito sobre aceleradores cósmicos. Entonces con el amanecer del siglo XX apareció una nueva física. La idea de que los átomos están formados por electrones y protones, o más correctamente de electrones y núcleos. Thomson descubre el electrón, Rutherford descubre la naturaleza, el núcleo y el electrón a su alrededor, pero algunos números no cuadraban en particular las masas de los átomos, hasta que Chadwick en 1982 descubre el neutrón. Becquerel un poquito antes de empezar el siglo XX descubre la radioactividad, y con ella ve que está hecha de tres tipos de partículas o radiaciones, la alfa, la beta y la gamma, en ese orden. Y lo que descubre es que la alfa son partículas cargadas positivamente, ya veremos que parte de son rayos cósmicos, la beta puede ser cargada positiva o negativamente, electrones son positrones, y la radiación gamma, que es radiación electromagnética. En esos mismos años se estableció el carácter relativista de la física y del universo por parte de Einstein, y viene también el desarrollo de la mecánica cuántica. Entonces, bueno, ¿cómo se descubrieron y qué son estos rayos cósmicos? El descubrimiento parte del hecho de que el aire, el aire alrededor nuestro, de hecho, tiene un nivel de ionización inesperadamente alto. Esto es, no solo está constituido de átomos, que son los núcleos que tienen a su alrededor los electrones, sino que también muchos de ellos están sueltos, núcleos sueltos y electrones sueltos, y estas partículas dan cierta carga, cierta estática al aire, y pues no se entendía bien qué causaba esta ionización. Y una hipótesis era si era la radiactividad del suelo, toda esta radiación alfa, beta, gamma, provenientes de sustancias radiactivas del suelo, que ionizarían el aire. Entonces, Theodore Wolff sube a la Torre Eiffel para ver si decae la cantidad de ionización al subir, y pues no lo observa. Entonces, pues gente más aficionada a volar, a globos aereostáticos como Víctor Gess, decide ir a mayor altura y ver si hay un decremento de la ionización. Y observa exactamente lo contrario, observa que a mayor altura es mayor la ionización del aire. Y lo que Gess concluye es que esto se debe a que la ionización no es debida a la radioactividad del suelo, en realidad sí hay un poquito de esto, pero es debida mayormente a radiación que llega del cosmos, del universo hacia la Tierra, y eso hace que a mayor altura sea mayor la ionización. Aquí a la izquierda tienen las gráficas obtenidas por Gess en 1912, hasta la izquierda, que básicamente es una gráfica que muestra cómo sube la ionización del aire con la altura hasta llegar más o menos a 5 kilómetros, que es donde voló Gess. En abril de 1912, en uno de estos vuelos, coincidió con un eclipse de sol, y con esto pudo Gess ver que la gente ionizante no era directamente el sol, sino que debían venir un poco de todos lados. Cole Hoster, un año después, vuela hasta 9 kilómetros de altura, también en globos aerostáticos, y encuentra el mismo efecto estableciendo la existencia de radiación cósmica que va llegando a las partes altas de la atmósfera. Y en los siguientes años, los años 20 y 30, se demostró que estos rayos cósmicos son en su mayoría núcleos atómicos, es decir, cargas positivas, pueden ser protones, que es el núcleo de un átomo de helio, perdón, de hidrógeno, o pueden ser partículas alfa, que son núcleos de átomos de helio, o núcleos más pesados. Entonces, ustedes tienen aquí, en esta imagen, son trazas obtenidas en aquel momento en placas, placas fotográficas montadas, ya sean globos o observatorios de gran altura, donde se ve una raya recta, que es la interacción del rayo cósmico dentro de la placa fotográfica, y a mayor grosor, va delatando un núcleo más pesado hasta llegar al núcleo de fierro, que es el último que tienen hacia la derecha. Muy interesante fue, en los años 30, entre los años 30 y 50, descubrir también la existencia de nuevas partículas. Entonces, en particular, también se montaban experimentos donde subían algo similar a imanes, donde se deflectan, que hacían que deflectaran la trayectoria de las partículas, dependiendo de su signo, y en 1932, empleando este tipo de instrumentación, Carl Anderson ve que hay partículas idénticas al electrón, pero que se mueven en el sentido inverso, y estos son los positrones, que fueron predichos un poquito antes por Paul Dirac, en su teoría del electrón, que junta la mecánica cuántica con la relatividad especial. El muón fue reportado por el mismo Anderson y Neathermeyer unos años después, y se pensaba que era el mesón de Yukawa, el mesón, mesón quiere decir una partícula de masa intermedia, más pesado que los electrones, pero más ligero que los núcleos, fue predicho por Yukawa como una partícula que le da cierta cohesión a los núcleos atómicos, donde uno tiene las cargas positivas que deberían repelerse. Pero en realidad el muón es un pariente del electrón, es como un electrón más pesado y mucho más penetrante, capaz de atravesar kilómetros de roca. El verdadero mesón, el mesón pi, que ahora también decimos el pión, tanto en sus versiones cargado, positivo, negativo, o el pión neutro, fueron descubiertos por Powell y Occhialini, también en los rayos cósmicos alrededor de 1947. Y entonces salió también más partículas, más exóticas, y fue esta tierra muy fértil para el estudio de la física de partículas, hasta los años 50, cuando ya los físicos fueron creando los grandes aceleradores, donde se pueden hacer experimentos controlados sobre estas partículas. Y a la izquierda lo que tienen son trayectorias donde se crea un pión y de repente donde ahora sí llega a una esquina, el pión, lo que sabemos hoy en día, es que emite un neutrino y sale hacia arriba, por ejemplo, en la traza que está más a la izquierda, sale un muón. Al final de esto, la trayectoria larga del muón se ve interrumpida cuando el muón decae en un electrón que entonces sale hacia la izquierda y un neutrino electrónico. Varios ejemplos de estas partículas. Y entonces, muchas de estas partículas fueron observadas en rayos cósmicos y es lo que ha dado pie, tanto a estas observaciones como posteriormente los estudios con aceleradores nucleares, a el modelo estándar de partículas elementares, donde hay un número de quarks. Estos quarks forman los núcleos, por ejemplo, el protón está hecho de el quark up y quark down, al igual que el neutrón. Aquí, por ejemplo, este era un down, anti-down, ¿sale? Y el pión también está hecho de dos de estos, ¿no? Y los protones y neutrones de tres de estos quarks. Aquí está la familia de los leptones, donde está el electrón y su vecino pesado, el muón, y por cada uno de estos le corresponde un neutrino, el neutrino electrónico, el neutrino muónico, y ya con los aceleradores partículas se encontraron los tabones y los neutrinos tabónicos. Y pues también, hoy en día, pues también hay partículas de otras familias, ¿no? Charm, Strange, Top, Hipótese. Los rayos cósmicos llegan, ahora sí podríamos decir, a gran cantidad. Aquí es un diagrama, la parte de arriba es la energía que tienen los rayos cósmicos puestos en electron volts. Electron volts, como su nombre lo indica, es la energía que gana un electrón cuando lo ponemos bajo un potencial de un volt, es una energía bastante pequeña pero corresponde más o menos a la de luz infrarroja, ¿no? La luz visible es típicamente tres electron volts, la ultravioleta que causa ya daños a organismos está por encima de cuatro electron volts y los rayos X miles de electron volts. Bueno, los rayos cósmicos empezamos aquí, la gráfica empieza en un mega electron volt pero la mayoría de ellos tienen un giga electron volt, eso son mil millones de electron volts, estamos un poquito acostumbrados ya a los gigas con los gigabits y los megabits y digamos en la banda entre uno y diez giga electron volts el flujo de electron volts el flujo de partículas es diez mil de ellas por metro cuadrado por segundo y este es por ejemplo el principal riesgo de los astronautas, ¿no? Típicamente el cuerpo son un par de metros cuadrados y estando en el espacio con dos metros cuadrados uno va recibiendo veinte mil de estas partículas con un giga electron volt con una energía un millón de veces mayor que los rayos X cada segundo, ¿no? y estos provienen de regiones lejanas de la galaxia y la energía más alta que hemos visto en rayos cósmicos es del orden de hexa electron volts hasta llegar a diez a la veinte un uno con veinte ceros de electron volts y es a la veinte la energía de esto en una sola partícula elemental es equivalente a la de una pelota de tenis a ciento casi ciento cincuenta kilómetros por hora Rafael Nadal creo que saca como a doscientos cincuenta kilómetros por hora pero ciento cincuenta kilómetros por hora una pelota de tenis pues es bastante energía y estos son los eventos más extremos que podemos ¿no? dentro de los aceleradores terrestres de partículas podemos acelerar como hasta diez tera electron volts y la observación de estos tipos de rayos cósmicos se hacen ya sean satélites o con detectores que llamamos de superficie como el observatorio Hock Cascade o Oye que les mostraré un poquito más adelante ¿no? ¿y a qué velocidad van los rayos cósmicos? bueno sabemos que este perdón aquí por el ruido que no es posible ir más rápido que la velocidad de la luz pero a medida que uno se acerca a la velocidad de la luz la energía va creciendo de acuerdo a esta fórmula e igual no a ms cuadrada sino a gamma ms cuadrada donde esta gamma es un factor que depende de la velocidad de la partícula entre la velocidad de la luz entonces por ejemplo un protón si no se mueve su energía es ms cuadrada si se mueve muy lento el siguiente término lo que llamamos la energía cinética ha estado por esta fórmula que es la de la mecánica clásica un medio de mb cuadrada ¿no? entonces una partícula de un que tiene energía cinética de un giga electron volt se mueve como al 90% de la velocidad de la luz y ya para un tera electron volt es casi indistinguible su velocidad con respecto a la de la luz ya no digamos cuando está a 10 a la 20 10 a la 18 o 10 a la 20 electron volts entonces bueno desde el espacio estas partículas se estudian tanto con globos aerostáticos como con satélites hoy en día la investigación de los rayos cósmicos va no sólo en términos de estudiar su energía y la composición de ellos sino incluso de buscar materia exótica ¿no? se estudian antipartículas y hoy en día se busca también la presencia de materia oscura en los rayos cósmicos entonces aquí es una gráfica estos son los rayos cósmicos de menor energía alrededor de un giga electron volt la curva negra representa el flujo normal de rayos cósmicos y cuando hay ráfagas solares en realidad el sol aquí aporta muchos rayos cósmicos de energía relativamente baja entre 100 mega electron volts y 1 giga electron volts esta es una ráfaga que ocurrió en 1900 perdón en el año 2006 en transcurso de unos cuantos días creo que es en diciembre de el 13 al 14 de diciembre de 2006 y donde el flujo de partículas a estas energías aumentó y en este caso son las partículas que da el sol entonces el sol llega más o menos a un giga electron volt y todas las partículas que nos llegan con energías mayores que un giga electron volt provienen de otros lados de la galaxia y esto es lo que estudian muchos de estos satélites es cuántos de estas partículas son por ejemplo protones cuántas son núcleos de helio cuántos hay positrones y electrones etcétera la composición y una de las observaciones interesantes es por ejemplo un exceso dentro de la componente de positrones es decir de antielectrones en los rayos cósmicos por encima de 10 giga electron volts y esto se ha interpretado como ya sea producidos por pulsares o tal vez producidos por materia oscura en el universo eventualmente el flujo de estas partículas si me regreso un poquito cuando llegamos a aquí me voy a regresar al anterior si nos vamos por ejemplo a un peta electron volts el flujo de partículas ya no es de miles por segundo sino es de unas poquitas por metro cuadrado por año y como los instrumentos en órbita tienen típicamente un par de metros cuadrados pues ya alrededor de estas energías ya son muy pocos los que se reciben dentro de una nave espacial y tenemos que recurrir a otros métodos y estos métodos son la observación indirecta a través de lo que se llama cascadas de partículas entonces llega un rayo cósmico de muy alta energía este es un póster que hicimos para la conferencia de rayos cósmicos la 30ª que fue en Mérida Yucatán llega el rayo cósmico y aquí tiene una colisión nuclear básicamente rompe un núcleo de ya sea oxígeno o nitrógeno en la atmósfera y se produce un reguero de partículas de hecho se pueden producir miles o millones de partículas dependiendo de la energía original del rayo cósmico y todas estas partículas llegan bueno no todas hasta una fracción de ellas llegan al suelo dependiendo de que tan alto esté su observatorio y que partículas y pueden ser captadas con detectores relativamente sencillos pero el chiste es que todas estas llegan de manera prácticamente simultánea y entonces este es el esquema de cómo funciona este método de observación llega un protón o un núcleo de helio o un núcleo más pesado choca con un núcleo en la atmósfera oxígeno nitrógeno rompe aquí en partículas algunas van para acá pedazos del núcleo se producen piones que un poco los que fueron detectados por ejemplo desde globos o alta montaña algunos piones decaen en muones decaen en electrones positrones y se hace un reguero de partículas aquí pongo unas cuantas pero pueden ser como les mencionaba si esto tiene 10 a la 18 electron volts aquí puede haber unos 10 a la 11 10 a la 10 partículas unos 10 mil millones de partículas en los eventos más grandes entonces Hock puede observar rayos cósmicos de energías relativamente bajas quiero decir un tera electron volt hasta un peta electron volt 10 a la 12 10 a la 15 un poquito más alto en energía o similar en realidad está en el Tibet en Yai Banjing tienen este arreglo porque está un poquito más separado en Alemania más profundo en la atmósfera está el cascade y este es un ejemplo de un observatorio de rayos cósmicos de ultra alta energía en Utah Telescope Array si se fijan las dimensiones aquí medio las pueden ver con las casetas aquí no las pueden ver porque en realidad cada punto representa una estación y todo esto cubre 32 kilómetros entonces los rayos cósmicos de más alta energía se ven con detectores de muy grandes dimensiones y el de mayor dimensión ese es el observatorio Pierre Auger este es una colaboración internacional muchas de muchos países muchas instituciones involucrados esto está en Argentina y si se fijan es un observatorio donde se pueden poner donde aparecen carreteras y aeropuertos cerca de Malargue y cada uno de estos puntos representa uno de estos tanques de agua que tiene un detector de luz y algunas estaciones que están aquí en las esquinas esto cubre 3 mil kilómetros cuadrados más o menos el área de Aguascalientes o del estado de Tlaxcala para la detección de las partículas de más más alta energía ahora este si bien hay muchos bueno durante muchos años de hecho desde los 30 20 30 podemos decir prácticamente 100 años de estudio de los rayos cósmicos ha habido un problema con ellos y es el hecho de que los rayos cósmicos no viajan en línea recta en la galaxia los rayos cósmicos por ejemplo los protones o los partículas alfa los núcleos de helio siendo cargados se enrollan en las líneas de campo de la galaxia y entonces básicamente tienen una trayectoria así este helicoidal lo que llamamos el radio de giro es más o menos a energías de un terelectronvolt como de 400 unidades astronómicas es decir esto es como 10 veces las dimensiones del sistema solar pero aún así son dimensiones mucho más pequeñas que las que hay de aquí a las estrellas más cercanas y mucho menores que de aquí a la fuente que produjo estos rayos cósmicos y bueno para complicar más el deambular porque si las líneas fueran rectas pues más o menos van ahí dando vueltas el campo magnético de la galaxia pues es desordenado sigue tiene una componente ordenada que sigue los brazos espirales de la galaxia pero dentro de estos hay una componente caótica que va un poco aleatoria entonces los rayos cósmicos digamos de una fuente pues salen para acá se medio se enreda va por allá va dando vueltas y pierde toda la información de donde vienen o si esta es una fuente pues para el momento en que nos llega a nosotros nos llega de una dirección que nada tiene que ver con la dirección de la fuente y estos rayos cósmicos en realidad viajan en estas trayectorias caóticas más o menos tres millones de años o una distancia equivalente a tres millones de años luz dando vueltas en una galaxia que pues tiene dimensiones menores a cien mil años luz entonces nada más van aquí dando vueltas y eventualmente cuando han recorrido más o menos esta distancia lo que pasa con ellas es que chocan con una partícula de gas del medio interestelar o en algunos casos pueden a lo mejor entrar a algún cuerpo celeste como la tierra o pero bueno normalmente chocan con el gas del medio interestelar y este choque produce rayos gamma entre otras cosas y nosotros lo podemos ver como lo que se llama la emisión difusa de rayos gamma de la galaxia entonces aquí tenemos cuatro vistas del cielo esta es toda la bóveda celeste puesta de manera que el plano de la galaxia está puesto horizontalmente aquí es el centro galáctico y esta es ondas de radio las ondas de radio que vemos en la galaxia o que en cierta forma podríamos decir que se oyen o se sintonizan de la galaxia provienen de electrones cósmicos justamente electrones que están aquí dando vueltas por todos lados y emiten lo que se llama radiación sincrotron en frecuencias de algunos cientos de megahertz que es donde tendríamos que sintonizar para huirlos pero pues nada más se oiría algo así como estática y el protones cósmicos pues van chocando aquí donde hay gas este es el plano de la galaxia a 140 micras aquí es donde hay gas relativamente frío casi diríamos tibio y aquí es donde se dan el mayor número de colisiones de ahí que la emisión difusa de la galaxia más o menos siga este patrón y puedan ver que aquí donde hay un exceso aquí tenemos también un exceso creo que esta es la región de Cygnus aquí hay otro exceso en la zona de vela Carina aquí también está el pulsar de vela que emite rayos gamma y el anticentro galáctico donde está la nebulosa del cangrejo entonces esta es la emisión de rayos gamma que vemos debido a la propagación de rayos cósmicos en la galaxia pero todavía también nos interesa ver de dónde vienen los rayos cósmicos y para ello lo que el mejor diagnóstico es justamente los rayos gamma los rayos gamma es la versión luz digamos de los rayos cósmicos al igual que la radiación electromagnética pero de mucha mayor energía nuevamente giga electron volts o tera electron volts viajan en línea recta de manera que viendo el rayo gamma si lo podemos localizar en el cielo podemos localizar la fuente y las fuentes de rayos gamma son justamente las mismas de rayos cósmicos porque los rayos gamma solo pueden ser producidos acelerando partículas a muy alta energía entonces para hacer rayos gamma hay que producir rayos cósmicos es decir de esta manera nosotros estamos viendo en la astronomía de rayos gamma las fuentes que producen los rayos cósmicos de muy alta energía al igual que los rayos cósmicos los rayos gamma son absorbidos por la tierra y se observan ya sea satélite los de energía relativamente baja satélite como el observatorio el telescopio espacial Fermi de rayos gamma o desde la tierra con arreglos como Hubble entonces esta es nada más de Fermi mucho de lo que ha observado en la galaxia todos estos puntos son pulsares estrellas de neutrones que tienen campos magnéticos poderosísimos y que van rotando de manera muy muy rápida entonces una de las cosas que predijo Enrico Fermi en 1949 también es que cuando se produce por ejemplo donde se hayan neutrones en una supernova el frente de choque de la supernova puede acelerar partículas como electrones y núcleos atómicos entonces que estas serían también fuentes de rayos gamma entonces son los nuestros sospechosos como aceleradores de partículas los frentes de choque de supernova este es de la supernova del año 1006 esto se expande a decenas de miles de kilómetros por segundo o supernovas más jóvenes como la nebulosa del cangrejo aquí en el centro de esto está esta estructura que vemos aquí en rayos X y donde está aquí el pulsar y aquí restos de supernova un poquito más viejos que el del cangrejo entonces los métodos para observar rayos gamma van como les mencionaba desde satélites entonces satélites como Fermi pueden observar en un momento dado la cuarta parte del cielo y observan de manera continua entonces van haciendo como un escaneo de todo el cielo un escaneo constante el observatorio Hawk trabaja de manera similar nosotros observamos lo que está arriba del cemite justo en la parte de arriba en un más o menos un cono como de 45 grados y a medida que la tierra va dando rotación va rotando alrededor de su eje pues va barriendo la bóveda celeste de manera que en un instante vemos nosotros como 15% el cielo y después de un día sideral hemos barrido dos terceras partes del cielo siempre la misma y luego hay este tipo de observatorios no les hablaré mucho pero son estos aprovechan la luz Cherenkov que producen partículas de alta energía en la atmósfera y ahorita si les voy a hablar en un momentito de la radiación Cherenkov el Hock es uno de varios observatorios de rayos gamma que se ponen a gran altura y la altura es algo que nos permite observar rayos gamma de energía relativamente baja donde hay más rayos gamma y donde hay cierto traslape con lo que observan los observatorios espaciales entonces Hock es sucesor del observatorio Milagro este fue instalado en Nuevo México a 2600 metros de altura eventualmente se desmanteló para construir Hock y la competencia que tenemos son los chinos en su momento tenían el observatorio Argo hoy en día todavía tienen el Tibeter Shower Ray y desde el año pasado han empezado a operar LASO que es un observatorio que será cuatro veces mayor que Hock y que ahorita mismo están operando a la cuarta parte es decir más o menos al mismo nivel que Hock entonces nada más para recordarles pues los rayos cósmicos son estos núcleos atómicos mucha de la energía que hay en la galaxia está contenida en estas partículas de alta energía que van deambulando caóticamente por toda la galaxia y los rayos gamma pues van derechito indicando la fuente que los produce y lo que tenemos que hacer en observatorios como Hock o por ejemplo los chinos en Yai Ban Jing es sacar la aguja del pajar ¿no? de la una fuente brillante de rayos gamma como el cangrejo genera digamos unos un centenar unos centenares de rayos gamma por día mientras que nosotros estamos captando aquí 20 mil aquí el día está mal 20 mil rayos cósmicos por segundo todo el tiempo entonces aquí para contarles ejemplificar la detección de rayos cósmicos y rayos gamma desde la desde la tierra con Hock un observatorio hecho de agua de tanques que tienen agua como medio de detección nosotros estamos en el volcán Sierra Negra este es el volcán Sierra Negra visto desde la loma ascendiendo un poco hacia el pico de Orizaba aquí está el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano del cual supongo que ya les han hablado y 500 metros más abajo está el observatorio Hock y el observatorio Hock al igual que los telescopios Cherenkov atmosféricos explotan lo que se llama aprovechan el efecto Cherenkov el efecto Cherenkov sucede y tiene cierta analogía con el movimiento supersónico sucede cuando una partícula cargada se mueve más rápido que la luz en un medio la velocidad de la luz en un medio por ejemplo en el aire es C la velocidad de la luz en el vacío dividido por el índice de refracción en el caso del aire el índice de refracción es un número muy cercano a uno entonces hay que moverse casi casi a la velocidad de la luz en el caso del agua el índice de refracción es 4 tercios y si uno se mueve en el agua a una velocidad mayor que 3 cuartas partes de la de la luz entonces uno emite radiación Cherenkov es una radiación que va como un cono similar al cono supersónico como un cono atrás de la partícula que se va propagando y que por ejemplo se ve claramente en reactores nucleares donde hay partículas que por radioactividad se mueven más rápido que la luz en el agua y dan este brillo azul que es característico de la radiación Cherenkov entonces las partículas cargadas electrones positrones y muones emiten radiación Cherenkov en el agua entonces cuando entra una de estas al agua se emite esto verde es la radiación Cherenkov y nosotros tenemos una serie de sensores que captan el paso de la luz ahí y el arreglo Hock está constituido de 300 tanques de este tipo de manera que esto nos permite hacer un mapeo de las cascadas entonces aquí les voy a poner un pequeño video que muestra cómo se ve llegan primero partículas acá y luego van llegando a otro lado y esto se debe a que la cascada viene con cierto ángulo moviéndose de aquí para allá entonces la dirección de la fuente es digamos hacia donde está mi manita y esto es en dos dimensiones de manera que podemos ubicar la partícula en el cielo el color aquí en esta gráfica ilustra cuánta cuánta carga se depositó que un poquito tiene que ver con la densidad de partículas y si se fijan el mayor depósito de carga es más o menos aquí que es lo que llamamos el centro de la cascada de partículas y el tiempo que tarda en moverse esto de aquí a acá es más o menos un tercio de microsegundo es decir que estos instrumentos deben tener una precisión altísima en cuanto a la medición del tiempo de llegada de las partículas dentro de los tanques y entonces nosotros hacemos esta medición se mide el núcleo donde llega la mayor parte de las partículas y de la carga de ellas y dependiendo de cómo está esto distribuido dentro de todo el arreglo de detectores podemos saber si lo que llegó es un rayo gamma con cierta precisión no con el 100% de precisión algunos rayos cósmicos llegan a a hacer a disfrazarse de rayos gamma pero más o menos podemos rechazar al 99.9% de los rayos cósmicos en particular cuando hay algo aquí son muchas veces muones que no se dan en cascadas de rayos gamma entonces ¿qué hemos visto con con Hawk? más o menos este es un mapa de la bóveda celeste lo que hemos visto es el plano de nuestra galaxia esto está en coordenadas lo que llamamos coordenadas celestes que es un poco la traslación o el mapeo de las coordenadas geográficas en el cielo entonces esto sería el ecuador más o menos este esto sería la parte más al sur que podemos ver y la parte más al norte que podemos ver y nosotros estamos más o menos aquí a latitud 19 entonces hemos visto el plano de nuestra galaxia que está inclinado con respecto a la rotación de la tierra que se da en esta dirección y hemos visto dos galaxias activas dos cuasares de hecho se llaman objetos Belelac Marcarian 421 y Marcarian 501 y también hemos visto pulsares y halos de radiación gamma alrededor de ellos entonces dejen contarles un poquito rápidamente de algunos de estas fuentes en particular las galaxias activas o cuasares pues son objetos que hemos interpretado o se modelan bastante bien con la presencia de un hoyo negro super masivo esto es de la película Interstellar pero esto sería en el centro de una de una galaxia moderadamente activa no lo veo tan tan activa pero donde hay un hoyo negro que puede tener una masa de cientos de millones o miles de millones de masas de veces la masa del sol supongo que esto ya más o menos tienen dominado pero cuando cuando gira estos objetos y este es un mecanismo que encontraron Blamford y Snayek hace más de 40 años si gira y hay un campo magnético que está por ahí lo arrastran en esta zona se llama la ergósfera entonces la rotación de las líneas de campo magnético puede inducir un jet esta es la versión de caricatura esta es la versión del artículo de Blamford y Snayek jets poderosos de radiación y aquí es donde se emite la mayor parte de las radiaciones de alta energía entonces aquí por ejemplo una versión más moderna de Blamford y Snayek es esta simulación esta es la ergósfera el hoyo negro tiene que estar en rotación y toda la parte que está aquí tiene que rotar con el hoyo negro de hecho es la rotación del espacio-tiempo la que fuerza a la rotación del campo magnético induce una especie de campo eléctrico y aquí ven cómo aumenta la densidad de materia creando los jets que vienen siendo los jets que se observan aquí esta es una simulación numérica de cómo se va creando el jet de radiación con el mecanismo de Blamford y Snayek y estos jets los hemos observado en muchos objetos por ejemplo en la galaxia M87 donde estos jets van a una velocidad tan cercana a la de la luz que da de hecho la apariencia de ir más rápido que la de la luz pero es un efecto óptico ya aquí terminando pues nada más les menciono un poquito sobre aceleradores que hemos visto en la galaxia este es un mapa este es el plano galáctico es la banda que vimos esta banda si la estiramos y la ponemos de manera que el centro de la galaxia quede a nuestra derecha obtenemos esto entonces aquí más o menos donde no alcanzamos a ver un poquito a la derecha está el centro de la galaxia este es lo que llaman el risco galáctico esta es la zona de signos la región de signos de formación estelar entonces aquí donde se forman estrellas de muy alta masa hemos observado la radiación gamma de muy alta energía signos por cierto es el nombre de una película donde aparece hockey gtm para los que tengan curiosidad y varios de estos objetos están asociados a restos de supernovas supernovas que están en expansión y que siguen el mecanismo de fermi a pulsares tenemos un micro quasar que está aquí que es un hoyo negro de unas 10 veces 20 veces es la masa del sol donde se eyectan jets que van en este caso tan solo al 40% de la velocidad de la luz entonces los pulsares estrellas de estrellas de neutrones con campos magnéticos que miden tan solo 20 kilómetros de diámetro generan grandes campos eléctricos donde se producen y se aceleran electrones y positrones algunos de estos se van difundiendo en las partes externas y esta difusión puede alcanzar dimensiones esto está en parsec un parsec que es 3 años luz y hacer esferas a los de rayos gamma de este tamaño que están alrededor por ejemplo de gueminga y de este pulsar en otros casos en el caso por ejemplo del cangrejo el mecanismo es un poco distinto les voy a poner esta animación este es el pulsar del cangrejo y el viento del pulsar interacciona de hecho dentro de la misma resto supernova esto es en rayos X esto es en el óptico y afecta el entorno estas dimensiones son de una fracción de año luz en distancia y lo que está en medio es algo que tiene más o menos unas dimensiones de unos 20 kilómetros entonces dejen a ver esta y luego también se observan los restos de supernova donde esta la esfera esta se va expandiendo muy rápidamente hay campos magnéticos aquí y una partícula que entra es básicamente choca con lo que se llama un espejo magnético líneas convergentes de campo magnético entra y luego sale y normalmente sale con mayor energía de la que emite y estas partículas cargadas también interaccionan aquí y producen los rayos gamma que observamos entonces bueno estos son hoy en día así es como estamos está Hawk operando Milagro ya terminó Argo también y Lazo es digamos en parte la competencia pero como uno observa lo que está pasando arriba del cenit ellos observan el cielo a diferente hora que nosotros entonces bueno también hacemos cierto trabajo complementario con él México está involucrado también en el proyecto de un observatorio en el hemisferio sur South Whitefield Gamma Ray Observatory que podría estar operando en 2024 probablemente ahorita estamos el diseño es para seguir operando hasta el año 2025 entonces bueno ya el tiempo no me dio para platicarles de más cosas hay algunos temas periféricos que son de interés como los destellos de rayos gamma los gamma ray burst que tienen que ver ahora con según detectamos hace bueno se detectaron hace unos dos años y media un evento de ondas gravitacionales relacionado con uno de estos gamma ray burst por la fusión de estrellas de neutrones pares de estrellas de neutrones que por emisión de ondas gravitacionales se fusionan y explotan emitiendo rayos gamma de baja energía mucho menor de lo que observamos con Hawke algo muy emocionante hoy en día es el desarrollo de observatorios de neutrinos los neutrinos son parte de los de los rayos cósmicos pero interaccionan muy poco con materia y entonces necesita hacer detectores que tienen kilómetros cúbicos de dimensiones básicamente usan el polo sur como parte del detector son Ice Cube Antares y también ondas gravitacionales de los cuales ya les han oído ya han oído hablar y por ejemplo la fusión de dos estrellas de neutrones como mencioné aquí arriba es uno de los detonadores de lo que se llaman los gamma ray burst bueno hasta aquí les dejo aquí una foto del observatorio Hawk en una puesta del sol aquí junto al pico de Orizaba y bueno hasta aquí es este todo todo por mi parte entonces no sé ahora ahora de alguna forma este creo que también entran las las preguntas de la Gracias. 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 Fotones, pregunta Jorge Suir. Sí, claro, se generan fotones y de hecho estos fotones también pueden llegar, por ejemplo, al agua, donde están las partículas. Déjenme ponerme aquí. Pueden llegar al agua y generar un par electrón-positón y también ser detectados en el agua. ¿Qué criterio se usó para determinar el área de sección transversal para la detección de rayos cósmicos en Hock? Bueno, el cálculo se hace a partir del tamaño del observatorio. El observatorio tiene más o menos 20.000 metros cuadrados. La energía mínima que debe tener un rayo cósmico para llegar, es una fracción de Terelecambol, cuántos de estos llegan y cuántas partículas llegan al agua y cómo son detectados. Entonces, de ahí más o menos tenemos, digamos, una idea de cuál es el flujo de rayos cósmicos desde antes que debería ser detectado. Pregunta Luis Herrera de Veracruz, ¿qué es un blazar? Un blazar es un tipo particular de galaxia activa. Es un poquito la fusión de dos palabras, cuasar, que viene de objeto cuasi-estelar, o también de objeto B-L-Lac, que es un tipo de objeto, de hecho hay un objeto que se llama B-L-Lacerta, que es un tipo de galaxia muy activa. Entonces, estos un poquito tienen muchas similitudes, los cuasares y los B-L-Lac, entonces los han llamado blazares. Y los blazares son los que emiten normalmente radiación gamma, a diferencia de otro tipo de galaxia activa, como las galaxias Sifert. ¿A cuántos G son acelerados los electrónicos y núcleos por los frentes de onda en explosiones supernovas? Pues no es realmente una aceleración en G, porque no es una aceleración gravitacional, es un proceso electromagnético y de hecho es muy interesante porque llega la partícula, llega a este espejo magnético, se enreda y sale de regreso. Pero como el espejo magnético tiene mucho mayor masa que la partícula, la partícula sale con mucha mayor energía, entonces es básicamente un choque, un poco como se ven en mecánica clásica, y lo que ganan es energía a través de una interacción electromagnética. ¿Qué consecuencias tendría la interacción rayos cósmicos con la atmósfera? Pues es la formación de estas cascadas de partículas secundarias, que como tales producen la ionización del aire que se observa. Entonces no es un efecto particularmente fuerte, o sea, es la ionización del aire, digamos la parte más clara, pero también tenemos, por ejemplo, la presencia de muones que se usan también para hacer lo que se llama tomografía de muones. Los muones pueden atravesar montañas y estructuras para pirámides, como pirámides, y entonces se usan a veces para estudiar el interior de volcanes y de pirámides. Esto lo ha hecho un grupo de la UNAM del Instituto de Física en Teotihuacán. ¿Por qué se cambió el Observatorio de Nuevo México? Y si Hawk también se va a cambiar. El Observatorio de Nuevo México fue un pionero en el estudio, pero estaba a una altura relativamente baja, 2,600 metros, y también, como estaba armado, tenía cierta sensibilidad, captaba cierto número de rayos gamma, pero era claro que yendo a un sitio más alto y con un diseño un poquito más optimizado, podría haber 10 veces más profundo, y por eso se movió el Observatorio de Nuevo México a Puebla. Y una de las cosas que hace especial a Hawk, y por lo cual nuestra competencia son los chinos y los andes, es que se requiere agua a 4,000 metros de altura y que no se congele. Entonces, esto se puede lograr solo relativamente cerca del Ecuador y no, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos. Los ches producidos por pulsares, pregunta César Arteaga. César Arteaga, caray. Si son similares a los objetos cervígaros, sí son similares en el sentido de que es un fenómeno donde hay un arrastre de líneas de campo magnético, entonces partículas que quedan ahí, pues empiezan a tener trayectorias hacia arriba. Entonces, hay cierta analogía en los ches producidos por pulsares o los producidos por hoyos negros con los de objetos en formación estelar, como se da en el caso de los objetos Erdbeck-Aro. ¿Qué es lo que ha representado mayor obstáculo para la observación de rayos gamma? En el caso de Hock, pues la verdad es que tenemos un observatorio que opera las 24 horas del día todos los días y casi lo que más nos afecta y nos afecta, por ejemplo, hoy mismo son actividad eléctrica, tormentas eléctricas y lo que pueda afectar al suministro de la CFE, de la electricidad. Entonces, más o menos perdemos como un 5% del tiempo, 10%, 5% tal vez debido a problemas de suministro eléctrico en época de lluvias. ¿Para qué nos sirve, para qué nos puede, esta es una buena pregunta de Paulina en Culiacán, ¿para qué nos sirve saber y entender estos rayos? Bueno, primero es el estudio en sí de querer entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, Hess y antesores Wolff y Hossmeyer, pues quisieron saber por qué era este grado de ionización. Ya después, pues, al haber entendido que se debía a estas partículas, pues ya sabemos que estas partículas afectan el entorno de la Tierra, el entorno espacial inmediato. Entonces, también afectan, por ejemplo, a los astronautas, a todas las naves espaciales, tienen que tener en cuenta que están en un ambiente de alta radiación, entonces no puede uno montar nada en órbita. Entonces, eso nos ha sabido, de eso nos ha servido entender estos rayos. Y también, entender mejor cómo funcionan estos objetos, también nos sirve para entender mejor las leyes de la física. Por ejemplo, los rayos gamma de mayor energía que hemos detectado, y que hemos detectado de fuentes que están a decenas de miles de años luz, no podrían llegar a nosotros si el principio de relatividad de Einstein no se cumpliera de manera bastante precisa. Entonces, nosotros tenemos una idea cuantitativa de cuáles son los límites del principio de relatividad de Einstein a través de estas leyes. Entonces, digamos que el estudio sistemático de la naturaleza eventualmente tiene aplicaciones prácticas, y no es que uno estudie un cuasar a ver de qué nos va a servir. Entendemos cómo funcionan cuasares o supernovas, pero luego vemos que son fenómenos que tienen cierta analogía con cuestiones que suceden aquí en la Tierra. ¿Algún efecto que puedan tener los rayos cósmicos? Pues a mayor altura, mayor radiación recibimos, y esa radiación puede afectar a los organismos, pero no hay que preocuparse mucho de eso. ¿Qué se pueden usar para obtener energía renovable o no? No se pueden emplear. Número uno, porque estas partículas llegan, atraviesan y ya, pasan y no hay forma de pararlas, digamos. Y la energía que depositan no es tanta, ¿no? Más o menos la cantidad de radiación o de energía que recibimos por parte de los rayos cósmicos es similar a la que recibimos por toda la luz interestelar, tal vez un poquito más, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando es de noche y toda la luz que nos llega a todas las estrellas es similar a la cantidad de energía que nos llega en forma de rayos cósmicos y que en realidad se deposita en las partes altas de la atmósfera. Al observar mediante rayos gamma se ha descubierto más cosas que con otras observaciones, no más cosas, pero cosas distintas. Entonces, cuando nosotros vemos el universo, esta es una pregunta de Claudia en Argentina, un placer aquí contestarles, ella pregunta si con rayos gamma hemos descubierto más cosas que con otras observaciones. Lo que sucede es que hemos descubierto cosas diferentes. Entonces, con luz visible nosotros vemos el universo de las estrellas y las galaxias. Cuando nosotros ponemos ondas de radio, vemos un poquito el universo del medio interestelar y electrones en parte de alta energía que emiten ondas de radio. Y con rayos gamma, nosotros, por ejemplo, las estrellas, estrellas normales, el sol prácticamente no brilla en rayos gamma, excepto cuando está en un nivel de muy alta actividad. Pero estudiamos fenómenos diferentes, pulsares, galaxias activas, que no podemos estudiar con luz visible o con rayos X. Entonces, es una versión complementaria del universo y al juntar todas las piezas del rompecabezas, entendemos mejor cómo funciona el cosmos. Esta es una buena pregunta. ¿Qué tiempo de vida tiene un campo de tanques de agua? Estos tanques se cierran. De hecho, este tipo de tanques de agua se usan desde los años 60. Se empezaron a usar detectores Cherenkov de agua para rayos cósmicos, en particular en Inglaterra. Se llamaba Haber Park, el observatorio. Esto lo pregunta Candy de La Paz. Y como el agua está cerrada, no entra luz, solo entran estas partículas, porque justamente no queremos la luz. La luz no nos deja ver la luz Cherenkov que se produce en los tanques. Entonces, como no hay luz, no hay fotosíntesis, antes de eso también removimos toda partícula y microorganismo que pudimos y no se ensucia el agua. Entonces queda transparente y nosotros llevamos 5 años con el agua en los tanques y no tiene ninguna degradación. Nuestro mayor problema es que puede haber una pequeña fuga. Hay unas bolsas plásticas que sostienen al agua y con un pequeño huellito a veces se va fugando el agua, pero muy poquito. ¿Sistemas de comunicación nos afectan? Sí, los rayos cósmicos, pero en particular los de energía relativamente baja, los que emitidos por el sol, que además se emiten solo cuando hay ráfagas y eventos solares, esos afectan las comunicaciones. Digamos que las comunicaciones ya están construidas de manera que los sistemas de telecomunicaciones, el fondo de rayos cósmicos galácticos, que no cambia mucho, pues ya lo tienen de alguna forma, ya lidian bien con él, pero no tanto cuando hay tormentas eléctricas. Aparte de no interactuar con la materia, ¿por qué se consideran a los neutrinos como candidatos para ser materia oscura? Bueno, se descubrió hace relativamente poco, bueno, hace poco, 20 años, 15 años, que los neutrinos casi seguramente tienen un poquito de masa, entonces al tener masa, podrían ser, tener, como son muchísimos los neutrinos, suficiente masa para que se cierre el universo. Y entonces, la pregunta es si tienen suficiente masa, por eso son candidatos, al parecer no tienen suficiente masa, pero bueno, ahí están. La partícula más energética que se ha registrado en rayos cósmicos, hay cierto debate de eso, que pregunta Toño desde Cancún, observatorios de los años 60, 70, 60, decían que 3 por 10 a la 20 electronvolts, más o menos la energía de esta pelota de tenis a 150 kilómetros por hora, con el observatorio Pierre O'Jay, que es más grande que esos observatorios, se ha observado como de 1,5 o 2 por 10 a la 20 electronvolts, pero más o menos ese tipo de energías, que son energías no de partículas subatómicas, sino energías de pelotas de tenis, es realmente impresionante. Los rayos cósmicos tienen aplicaciones en medicina, y si se pueden detectar, se pueden detectar nuevas partículas a partir de rayos cósmicos, pregunta Ramón Zahid, ciudad de México. Es más fácil hoy en día estudiarlos con aceleradores de partículas, porque uno sabe exactamente dónde se va a dar la colisión, así diseña uno el acelerador, y pone los detectores a su alrededor. Ahora, los de los aceleradores de partículas no generan partículas de tan alta energía como los rayos cósmicos, entonces de ahí que antes de que hubiera aceleradores, ahí los rayos cósmicos permitían el descubrimiento de nuevas partículas. Y si tienen aplicaciones en medicina, directamente no, pero partículas, alfa, beta gamma, ese tipo de radiaciones sí se usan para tratamientos, se generan en una versión pequeña de aceleradores de partículas para medicina, digamos, y tienen aplicación médica. Y en México se quiere crear un sincrotrón, un acelerador de electrones de mayor energía, que puede hacer, por ejemplo, isótopos radiactivos para uso en medicina, pues ojalá se pudiera hacer eso, pero bueno, son caros los sincrotrones, pero pueden hacer cosas que no se puede hacer de otra forma. Ernesto, de Argentina, pregunta si se calienta cuando llegan los rayos cósmicos. Se genera cierto calentamiento, pero el depósito de energía es mínimo comparado con, por ejemplo, lo que se produce por el sol. Entonces, los rayos cósmicos, lo que nos llega de los pulsares, además de la luz, de los pulsares, nos llegan rayos X, rayos gamma, y rayos cósmicos, porque finalmente los pulsares aceleran electrones y positrones, y estas partículas, se cree que son de las que llegan, parte de las que llegan aquí. El problema con los pulsares es que no es obvio que puedan acelerar núcleos atómicos como protones o partículas alfa, de ahí que se requiere otro tipo de acelerador para los protones, que son por ejemplo los restos de supernova. No sé si todavía sigo transmitiendo, creo que sí. Pregunta Julio López de Tehuacán, ¿cómo se aceleran las partículas en un reactor nuclear o bajo qué principio se acelera? En un reactor nuclear es simple radiactividad donde un núcleo se rompe y al romperse de manera espontánea salen partículas con alta energía, radiación alfa, beta o gamma, digamos, algunos son núcleos de helio, y estos ya salen con energía que sacaron, que era energía de ligadura del núcleo más grande que se rompe. ¿Por qué los rayos cósmicos no se desvían en su totalidad por la heliopausa y el campo magnético de la Tierra? Muy buena pregunta de Juan Rivera de Michoacán, espero que todavía alcance a estar aquí en el aire. Los rayos cósmicos sí se desvían un poquito debido al campo magnético del Sol y de la Tierra, pero ya tienen los galácticos, los de giga y tera, electronbolsa en particular, tienen tanta energía que se desvían muy poco, es una trayectoria casi recta, mientras que los de energía más baja, los solares, pues van así. De hecho, los rayos cósmicos, las partículas que envía el Sol, van en una trayectoria siguiendo líneas de campo magnético del sistema solar antes de llegar a nosotros, no llegan de manera rectilínea. Pero es buena pregunta, de hecho, un experimento que se hace en rayos cósmicos es ver la sombra de la Luna, como la Luna tapa los rayos cósmicos, y resulta que la sombra de la Luna en realidad está un poquito desplazada de la posición real de la Luna, porque justamente de la Luna para acá todavía se desvían un poquito, incluso rayos cósmicos de unos pocos tera electronvolts. A la Tierra no le afecta de forma importante los rayos cósmicos. Por la distancia, bueno, es la cantidad de energía, digamos, no tiene un efecto muy importante, tiene un efecto, digamos, un poco menor dentro de la atmósfera, en la ionización de la atmósfera, pero bueno, se cree que sí hay algunos efectos notorios, por ejemplo, al haber mayor ionización, y en particular puede haber en un instante dado una mayor ionización por el paso de un rayo cósmico de alta energía, se cree que esta ionización extra puede inducir también descargas eléctricas durante tormentas eléctricas. Esto es algo que se está investigando con el Observatorio Hock, hay un grupo en Los Álamos que han puesto un experimento, entonces investigan la aceleración de partículas y rayos gamma en tormentas eléctricas durante tormentas eléctricas, que es cuando estamos un poquito sufriendo de que nos podamos quedar sin operar el experimento Hock, pero al mismo tiempo es un momento en que la gente hace mediciones físicas, ahora sí que de física atmosférica. Que si pueden alterar el clima, los rayos cósmicos no tienen suficiente energía realmente para una alteración del clima, más allá de cosas menores como el efecto que puedan tener dentro de tormentas eléctricas. ¿Se puede capturar esta energía para utilizarla? Pues no parece ser muy factible. Pregunta Julio López si los rayos cósmicos o más probablemente los rayos gamma pueden sufrir efectos como difracción y el efecto Doppler. Difracción no, porque tienen tanta energía que no son afectados por un medio como el agua, la atraviesan tal cual, o son absorbidos por interacción dentro del agua. El efecto Doppler sí, en el sentido de que si una fuente se mueve hacia nosotros, la energía que vemos del rayo gamma es mayor que la que se produjo en el marco de referencia que se mueve hacia nosotros. Y de hecho, las fuentes, por ejemplo, las galaxias activas, justamente se cree que en el jet, en estos jets que están apuntando hacia nosotros, se producen choques donde se producen partículas, pero como todo esto se mueve cerca de la velocidad de la luz, nosotros vemos esta emisión amplificada y, digamos, corrida hacia el azul, que en este caso sería hacia el gamma, ¿no? Energías más altas. Entonces, el efecto Doppler es algo que sí aplica. Por la altura de la Ciudad de México, pregunta Ladislao, caballero, y es, ¿recibimos mayor energía los rayos UV? ¿Igual en un avión afectan? Sí, a ver, el efecto de la altura, sí, a mayor altura, por ejemplo, en la Ciudad de México o en la montaña, hay mayor cantidad de partículas de alta energía porque hay más penetración de los rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos los absorbe la atmósfera, pero se empieza a generar esta cascada y entonces las partículas que llamamos secundarias no tienen la misma energía de la partícula primaria, pero hay más de estas a mayor altura. Entonces, sí, en la Ciudad de México se reciben más que a nivel del mar, pero todavía no un efecto que deba uno preocuparse, pero en un avión se reciben bastantes más partículas, rayos cósmicos secundarios, ¿no? Los teléfonos captan los muones y así dan más información. Pregunta Ernesto de Argentina. No, los muones son como electrones, partículas cargadas, pero pueden atravesar muchísima materia antes de ser absorbidos o de decaer espontáneamente. Ellos viven unos cuantos, una millonésima de segundo, aunque si viajan a la velocidad de la luz, cercana de la luz, vemos que viven más tiempo. Entonces, los muones, pues básicamente, atraviesan roca y todo y eventualmente depositan la energía, pero prácticamente van, ahora sí que van pasando por aquí sin mayor efecto. Pero en el caso, por ejemplo, de esto que les mencioné, montañas, si nosotros vemos los muones que atraviesan casi horizontalmente una montaña, si hay cierta absorción de ellos, si la montaña es hueca y menos absorción que si la montaña está llena o la cámara magmática, por ejemplo, en un volcán, entonces se usa esto, la densidad de muones cósmicos para el estudio de volcán. ¿Por qué se llama la partícula de Dios a la partícula de Higgs? No sabría decir, es este... Dicen, ¿es cierto que la vida en la Tierra casi desapareció hace más de 400 millones por la explosión de rayos gamma? Pregunta nuevamente Ladislao, caballero de la Ciudad de México. Uno de estos, de los que mencioné en la penúltima lámina, un destello de rayos gamma, es como una explosión de supernova, pero es asimétrica, en vez de explotar para todos lados, explota toda la radiación enfocada hacia un lado. Y si hay algo ahí, este... si digamos se estalla o hay una explosión de este tipo cerca de la Tierra enfocada, sí podría afectar a la... en particular a la atmósfera, que es la parte más frágil de la Tierra. Entonces, este... creo que esta ya es de las últimas últimas preguntas que contesto. Entonces, pero tendría que ser muy cercano, muy cercano, no recuerdo los números, como 40 años luz o 10 años luz y no hay objeto o candidato a estallar como un gamma ray burst en este tipo de distancias, ¿no? Si hubo uno hace 400 millones de años, pues es en realidad es una especulación más que algo que tengamos la certeza. Entonces, bueno, pues ya quedan algunas de estas preguntas como de de tarea, las contestaré en su momento y creo que por mi parte ya es todo. A ver, dejen ver aquí con los operadores qué sucede, qué... ok, bueno, pues es todo por mi parte y pues fue aquí un placer platicar con ustedes, aquí me quedan las preguntas y ya se las iré contestando y un saludo gracias. ¿no? Gracias.